Autoridades del Tribunal Supremo Electoral entregaron acreditaciones a los diputados electos el pasado 16 de junio, quienes conformarán la novena legislatura a partir del 14 de enero de 2020 hasta enero de 2024. De acuerdo con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, el Pleno del Congreso estará conformado por 160 diputados. La Comisión de Asuntos Municipales entregó a Dirección Legislativa el dictamen favorable a la iniciativa 5478, Ley de Servicio Municipal, la cual promueve una administración municipal con los estándares de calidad y mecanismos que respondan a la modernización administrativa, desarrollo local y dignificación del trabajador municipal. También pretende una regulación y legislación que promuevan el respeto a los derechos humanos, la dignidad humana y la carrera administrativa municipal. Para verificar el avance en la implementación del Programa Nacional de Rescate y Restauración de Institutos Públicos, ubicados en el Centro Histórico Capitalino, el diputado Manuel Conde Orellana se reunió con autoridades de los Ministerios de Ambiente, Salud, Educación y Cultura de la Municipalidad Metropolitana y Contraloría General de Cuentas. El Congreso de la República está trabajando para usted.